Cada aumento de combustible, como lo hemos transmitido a las autoridades en su momento, representa para el transporte una nueva instancia de negociación con los clientes y en algunos sectores, subsectores del transporte, esta situación es bastante preocupante, mucho más que en el general. Por ejemplo, en el transporte de granos, donde algunos transportistas directamente piensan no hacer los embarques a puerto en caso de que las tarifas no se ajusten. Ahora, usted está negociando constantemente este nuevo ajuste de tarifas. Entonces, ¿han ajustado a la par de lo que fue la suba de combustible? No, claramente no. La suba de combustible desde que inició esto es un 60%. En una media de lo que es el transporte, eso te habla de casi un 20% de ajuste y los fletes no ajustaron esa proporción, ajustaron bastante menos. Por ejemplo, en este caso que te decía, ajustaron un 10% en algunos casos e incluso menos. Entonces, la verdad que los transportistas estamos en una situación, digamos, bastante indefensa frente a lo que está pasando. ¿Ahí se va a pedir alguna exoneración o algo como ocurrió, por ejemplo, en la frontera con los combustibles? Bueno, vamos a trabajar cuáles son las soluciones, pero seguramente vamos a pedir algún tipo de ayuda para que las cosas puedan encauzarse y el transporte pueda operar sanamente para apoyar a la economía nacional. Gracias.